¡NOTICIARIO! Totalmente gratuita Como no hemos empezado por la skin de Draven Como veis los comentarios del baile no han cambiado Ahora vamos a proceder a usar las habilidades La Q como han cambiado las cuchillas ha cambiado un poco Y así el efecto que le dan está bastante chulo La W los tatuajes se le ponen rojos Esto me recuerda al God of War La E también cambia un poquito Nada del otro mundo Y el Ultimate Que está bastante curradito los efectos de las cuchillas Me gusta mucho Pero lo más épico es el recall En la skin de Nidalee no cambian ni los bailes ni los comentarios Así que no los voy a estar poniendo todo el rato Vayamos directamente con las habilidades La Q es así como rojiza La verdad es que está bastante bien A mi me gusta La trampa es como futurista que se desarma cuando se pisa La cura no ha cambiado Vamos ahí No ha cambiado Y ahora vayamos con el tigre A mi el tigre me recuerda como a los Zergs de la Starcraft Los alienígenas Del tigre las habilidades no han cambiado mucho La verdad Pero no sé Está bastante logrado A mi no me disgusta Y ahora vayamos con los dos recall Ya que los dos han cambiado Ay, 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 que se muerde la cula Que se muerde la cula La skin de Renekton está incompleta Pero más o menos la idea general se va viendo Que es así como futurista Tiene una mochila La que tiene fuego La verdad es que está bastante chula Ahí vemos como va cambiando Algún pequeño efecto Posiblemente cambie más Tienen que definirlo más Por ejemplo Esto azul que sale No es normal Eso tienen que cambiarlo Pero tiene pinta De que va a quedar muy chula Y el recall También ha cambiado Esa también es la idea que hay Del recall Eso dudo que cambie más Y como os he dicho Vais a poder conseguir Una skin de Karma Gratuitamente Esta Karma Que estáis viendo ahora mismo En pantalla Es como va a quedar Tras el rework Que le van a hacer Va a ser un rework completo Todavía no está en la PBE Solo son noticias Que van sacando poco a poco Y la Karma Que estáis viendo ahora Es la Karma Que vais a poder conseguir Gratuitamente ¿Qué hay que hacer Para conseguir esta Karma Gratuitamente? Hay que tener la Karma Antes de que hagan el rework Es así como un homenaje A la antigua Karma Que había Un homenaje No sé para quién Porque no la manejaba nadie Pero bueno Compraros la Karma Antes del rework Para tener esta skin A mi la verdad Es que me gusta esta más Que la nueva Que le van a hacer La que van a darle A la gente normal Que no se la haya comprado antes Y así podéis Fardar ante vuestros amigos Y decir Jaja mira que skin tengo Y tú no la tienes Loser Además otra pequeña noticia Que os tengo que dar Es que se han nombrado En unos documentos A Lissandra Que se dice que va a ser La tercera campeona de hielo Se Juan era luchadora As era de Carrie Y esta va a ser La maga Y van a ser el trío De las luchadoras de hierro A ver si hay alguna pasiva Oculta entre ellas O lo que sea Seguir en este canal Para los anteriores informados Informados Jaja Darle a like Favoritos Y si no estáis suscritos Suscribiros Y si no estáis suscritos Y si no estáis suscritos